Estamos muy cerca de una fecha patria, el 20 de julio, día de nuestra bandera y en esta oportunidad quiero interpretar un tango que el fin de culto a la feminidad a ese sentimiento que tenemos que llevar profundamente en el corazón que de la Argentina por encima de otras banderas, la bandera argentina tiene que ser nuestro símbolo primigenio Este es un tango que se empeñó en el año 1949, lo cantó Alberto Gómez, se llama Esta es mi patria y él es Felipe Pintre Navas, para esta gloriosa actividad que se llama Espana Taja Hino por el norte, hino por el sur En este y en el oeste, también yo conocí Anduve por mi patria, en todas partes de mí Trabajo general, saboteando mi porvenir Los hombres, la mujer, luchando con tesor Lesen el trabajo, su vida y su canción Contento a cuatro conductores y nacionalidad Es un ejemplo, un hombre, un hombre, un hombre, y libertad ¡Viva! 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 a nuestro Catalo Rodríguez que surgió de esta obra y que realmente es un ejemplo de dedicación, de amor a la vida y de amor a la patria y de amor a su profesión y a la música. Así que felicito a la escuela regional por rendir un merecido homenaje a este maestro de los maestros que no para de enseñar, es incansable. Así que felicitaciones, un aplauso para la Catalo Rodríguez. Bravo Catalo, bravo, bravo Catalo.